La obra que quiero recomendar es un libro que se llama El libro del arte. Es un libro muy antiguo, pero que tiene una vigencia enorme para la academia, tanto para estudiantes de arte como estudiantes de historia del arte. Se considera que es uno de los recetarios más antiguos de arte. Entonces, Zenino Zenini hace una recolección de cómo era que se producían los pigmentos, los aglutinantes, cómo se preparaban los soportes, cómo se obtenían las gomas, cómo se hacían las mezclas. Es un libro que uno lo puede leer, pero también lo puede aplicar en la vida práctica. Y pienso que no solamente para los estudiantes de arte o de historia del arte, sino para todos, para el público en general. Entonces, creo que es un libro que tiene un lenguaje muy sencillo, que es muy agradable. Además, cuando uno empieza a buscar y a buscar referencias, empieza a buscar, a ver qué hacían los artistas en esa época. Y puede ver, por ejemplo, la importancia que fue la obra de Giotto en la capilla de Strobeni de Padua, que es una obra maravillosa. Como anécdota interesante, el año pasado, cuando estábamos dictando un taller que se llama Materiales y Técnicas, y llegó la pandemia, y una vez más Zenino Zenini nos ayudó, porque empezamos a reinventarnos a partir de las recetas de él. Compartimos con los estudiantes y cada cual en su casa iba obteniendo colores, iba obteniendo materiales, desde la cáscara de huevos. Algunos hicieron incluso carpón en sus chimeneas. Se mostró un poco que se puede hacer arte, se puede obtener materiales con las cosas que el hombre tiene al alcance de la mano. Incluso Zenini, Zenino Zenini, ayudó a muchos falsificadores. Muchos de las personas que se dedicaban a falsificar usaban las recetas para dar la apariencia a las obras, con las técnicas y los materiales antiguos. Cómo tendir un papel, cómo envejecer una madera. Pienso que para mí, en especial porque este libro es tan importante, porque cuando uno empieza a estudiar, cuando uno se acerca al mundo de lo que es el arte, los materiales y las técnicas, a veces lo ve como algo muy lejano y muy complejo y siente que se puede equivocar y que eso es demasiada información. Y cuando uno ve este libro y ve de la manera tan sencilla y tan fácil con la tecnología que existía en aquel momento, se hacían esas obras maravillosas, creo que le cambia un poco la dimensión y creo que debía ser un libro obligado en las academias, en las universidades.